Hola, este es nuestro modelo C, de dos dormitorios con dos baños. Viene con cocina mueblada y un amplio lugar de logia. Este es un living comedor, como verás tiene una excelente distribución. Este modelo tiene un total de 75,03 metros cuadrados. Este es el primer dormitorio con un amplio closet. Un amplio baño. Este es el dormitorio principal, como verás es muy amplio y viene con un gran closet, además viene con baño sur. Te invitamos a visitarnos, así podremos aclarar todas tus dudas, además te ayudamos con la gestión hipotecaria. Estamos ubicados en el sector norte de Antropagasta. Gracias. ¡Suscríbete al canal!